El Bombón Sonidero TV USA Este es el último tema de la noche, vámonos bailando y gozando, hasta la próxima Black Magic Vamos sola Spike y Cortez Rubén es nubal Baila Cosa Oye que sabor Cumbia no más Ya está bailando Martín de Borre Cosa Oye que sabor Todas las estrellas del éxito La ciudad de Nueva York Eres mi necesidad Spike y Cortez No te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas esta prueba? Oye que sabor El famoso chilango Toda la banda Alejado de vuestra Baila Cosa La vida es El famoso vampiro Cómete los votos vampiro Oye que sabor No te puedo dejar de amar No te puedo dejar de amar No te puedo dejar de amar Es convertido en mi obsesión Después de una enfermedad Psycho 69 Necesidad 99 No te puedo dejar de amar Mis besos Mis besos mis caricias Todas las batas No se pueden comparar San Matías de la Blancareca Es insecto natural Y aunque él lo intente No lo podrá mejorar Porque estoy seguro Que no sabe amar Oye que sabor No nos podremos olvidar De ese amor prohibido Imposible de borrar Hoy en el Club Maracas Si lo nuestro seguirá Porque soy el que te hace pego Arturo Ortiz Mi obsesión Después de una enfermedad Puras estrellotas Puras estrellotas No te puedo dejar de amar Vamos a hablar Te has convertido en mi obsesión Sonido que te tiene Después de una enfermedad San Bruno, California No te puedo dejar de amar Oye que sabor Te has convertido en mi obsesión Te has convertido en mi obsesión Te has convertido en mi obsesión Eres mi necesidad Sonido picocito Te puedo dejar de amar Don López Zaragoza Goza Mándase esta prueba cruel señor No ves que agoniza mi corazón Ahí se pa' el negrito del sabor Alejado debo estar de aquí De parte de su macho El desarmador Todos debemos ocultar nuestra pasión Tú eres un espíritu en mi obsesión Tú eres un espíritu en mi obsesión Te has convertido en mi obsesión Hoy no te ap 그거 Te has convertido en mi obsesión Y tu Intelligence Te has convertido en mi obsesión Black Magic Hay separatelas exclusivas Spike y Cortés Agárralo el pack Una enfermedad Eres mi necesidad Un sabor Deja de amar Te has convertido en mi obsesión Que bonito bailas moreno Eres mi necesidad El moreno del whatsapp Te puedo dejar de amar Mis besos, mis caricias No se pueden comparar Eres el negro del whatsapp Y aunque él lo intente No lo podrá mejorar Porque estoy seguro que no sabe amar Solo en mi cama nos podemos De ese amor prohibido Imposible de borrar Pasarán Sonido inesperable Mira, porque soy Toda la banda de consigo Te has convertido en mi obsesión Después de una enfermedad Psycho 99 Eres mi necesidad El Nahual Te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Después de una enfermedad Conviértete wey Eres mi necesidad Eres la borrega Te puedo dejar de amar Oye que sabor El Nahual de San Matias Psycho 99 La famosa borrega Sabrosa Black Magic Ahí está para el ingeniero Bonita, bonita, bonita Cubiacoa